Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Siempre muy contento de poder formar parte del programa de los miércoles del exportador de PROM Perú. Ya son 13 años que tengo la fortuna de poder formar parte de este equipo de conferencistas para PROM Perú y para este programa de miércoles del exportador. Siempre es un placer cada vez que me invitan. El día de hoy, como ya lo anunciaron, vamos a ver un tema bastante especializado en el tema logístico, que es el envío de mercancías peligrosas. Son mercancías que por su naturaleza pueden ser inflamables, corrosivas, etcétera. De eso ya profundizaremos un poco más adelante. Y lo importante que debemos de entender desde el inicio es que la mercancía peligrosa no es una mercancía muy esporádica en la logística internacional. O sea, no es una mercancía que se ve de cuando el mes. Es una mercancía que siempre está en el día a día de la logística. Y digo esto desde el inicio porque ya con los años y conversando y compartiendo del tema, he escuchado a personas que tienen la percepción de que la mercancía peligrosa no es un tema tan cotidiano en la logística, y sí lo es. ¿No? Porque por ejemplo, digamos, nosotros exportamos bastante carmín de cochinilla al mundo, como ustedes bien lo saben. Pero también ese carmín de cochinilla lo volvemos laca, con ese valor agregado lo exportamos como laca. Y ese es un producto inflamable. Y es algo que exportamos bastante de Perú al mundo. Por ejemplo, exportamos también la raíz de rotenona, que es un pesticida natural, y que es una mercancía tóxica. También se comercia mucho el agua oxigenada, el alcohol, las pinturas. Entonces, la mercancía peligrosa forma parte de la cotidianidad en el tema de una operación logística. Y hoy vamos a aprender juntos todo lo concerniente a cómo manejar este tipo de mercancías. Muy bien, este es el menú de hoy, la agenda de hoy para este tema. Vamos a analizar los tipos y restricciones de las mercancías. Pasaremos luego a estudiar las regulaciones internacionales y nacionales de la mercancía peligrosa. Luego aprenderemos cómo se clasifica la mercancía peligrosa, cómo se identifica también. Hablaremos un poco del manual YATA. YATA es la autoridad aérea que regula la logística internacional. Hablaremos de la estructura operativa de un embarque aéreo. Y hablaremos un poco también, sobre todo, de este manejo para la vía marítima, llegando a algunas conclusiones finales y luego de ello, lo más importante que son sus preguntas, sus consultas, sus dudas, sus inquietudes. Muy bien. Para mí es inevitable, cuando me toca hablar de un tema de logística, detenerme unos minutos a hablar del principio básico de la distribución física internacional. Y eso es que el producto llegue bien y llegue a tiempo. Todo plan logístico debe perseguir estos dos principios fundamentales. Que la mercancía llegue bien y que la mercancía llegue a tiempo. No nos sirve que la mercancía llegue puntual si llega en mal estado. No nos sirve que la mercancía llegue en perfecto estado si llega tarde. Entonces, son las dos variables a la vez las que debe perseguir nuestro embarque. Llegar bien y llegar a tiempo. Cuando relacionamos este principio de la logística a un envío tan complejo como el de una mercancía peligrosa, pues esto adquiere mucha más relevancia. Porque para que el producto llegue bien y a tiempo, se necesitan embalajes reglamentarios y un previo análisis de ellos en los manuales de regulaciones internacionales. Y se requiere también una documentación especial. El objetivo de hoy es aprender a manejar una mercancía peligrosa de tal manera que este principio de llegar bien y de llegar a tiempo, aún en esta complejidad de Dangerous Good o mercancía peligrosa o carga de EGR, tiene muchas denominaciones, pueda preservarse este principio. Vamos a hablar primero de la mercancía y sus restricciones. Para lo cual, nos vamos a plantear una primera pregunta. ¿Es la mercancía peligrosa una restricción aduanera? Me pareció importante iniciar con este punto, porque debido a las preguntas y consultas que recibo y a mi día a día como director de una empresa logística, hay muchos usuarios exportadores que creen que la mercancía peligrosa es una restricción ante la aduana. Es decir, que el hecho de que la mercancía sea peligrosa hace que la administración aduanera nos pida mayor documentación. Y esto no es cierto. ¿Ok? Vamos a dejar claro en estos primeros minutos de la charla que el manejo de una mercancía peligrosa no tiene relación con regulaciones de aduana. La aduana no te va a pedir ningún documento de más por ser mercancía peligrosa. Recuerda que para la aduana simplemente el producto o necesita un permiso de algún ministerio por ser alimento, bebida, grano o no lo necesita. Pero por su naturaleza inflamable, su naturaleza corrosiva, tóxica, la aduana no. No tiene ahí nada que ver. Por lo tanto, a la pregunta si es la mercancía peligrosa una restricción aduanera, la respuesta es no. Nuestro manejo de la mercancía peligrosa no es ante la aduana. Vamos a hacernos o plantearnos una segunda pregunta. ¿Y es la mercancía peligrosa restringida para el transporte internacional? En este caso, la respuesta es sí. Aquí sí. Es correcto. Una mercancía peligrosa sí está restringida para el transporte internacional. Aquí en pantalla ustedes pueden ver los diferentes tipos de carga internacional según el transporte. Es decir, cómo concibe el transporte internacional a las mercancías. Cómo las clasifica. Cómo las segmenta. Entonces, para el transporte internacional, la mercancía puede ser general, perecible, refrigerada, congelada, valorada o peligrosa. Que es nuestro tema de hoy. Entonces, aquí sí, ante el medio de transporte, sí, la carga va a mostrar una serie de restricciones y de observaciones que nosotros vamos a aprender a superar. ¿Ok? Que vamos a aprender a superar. Cuando nosotros hablamos de la carga peligrosa, estamos hablando de un tipo de carga de los seis que vemos ahí en los que divide el transporte internacional, ¿verdad? Un poquito para repasar, recordemos que llamamos carga general a aquella mercancía que no requiere ninguna temperatura especial para ser trasladada. Que llamamos mercancía perecible a aquella que tiene un corto tiempo de vida y necesita una logística rápida. Que llamamos carga refrigerada, llamamos carga refrigerada, aquella que se transporta con temperaturas bajas, pero por encima de cero. Y llamamos carga congelada, aquella que se transporta con temperaturas especiales, pero temperaturas por debajo de cero. Y la carga valorada, que es mercancía de poco tamaño o poco volumen, pero de gran valor comercial. ¿Ok? Y está la mercancía peligrosa, la que en su naturaleza puede causar daño a los tripulantes, a los pasajeros y al medio ambiente. En el tema de la tarifa, en el tema de la tarifa, también hay una diferencia, ¿no? No va a ser lo mismo el frete que te va a cobrar una aerolínea o una naviera para carga general que para carga peligrosa. Entonces, normalmente, podríamos decir que la diferencia entre una tarifa de carga general y de carga peligrosa es un 100 o 150% más de diferencia. ¿Ok? Entonces, hasta este punto entendemos que la carga peligrosa sí es restringida por el medio de transporte. Lo que significa que debemos de prepararla, acondicionarla, embalarla según las regulaciones internacionales. Y que, obviamente, el coste del frete de una mercancía peligrosa va a ser más alto que el de una carga general. Cuando nosotros queremos embalar una mercancía, carga general, carga perecible, congelada, refrigerada, valorada, podemos embalarla de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? Podemos elegir, si queremos, cajas de cartón, jabas de madera, cajas de tecnopor, si de repente es mercancía congelada, sacos paletizados, si son granos, en fin. De todas las cargas, podemos nosotros elegir el material de embalaje según lo que negociemos con el cliente internacional, sumado a nuestra experiencia, sumado a la recomendación de los operadores logísticos que contratamos. Pero hay un tipo de mercancía que no se puede embalar según lo que ha ofrecido el cliente, según mi experiencia, o según alguna recomendación. ¿Y adivinen cuál es? Obvio, la mercancía peligrosa. La mercancía peligrosa no se puede embalar de cualquier manera, ni solamente llevado por la experiencia. La mercancía peligrosa está regulada a nivel internacional y existen manuales de clasificación de mercancía peligrosa para la vía aérea y para la vía marítima. Y nosotros, para hacer el traslado internacional de la carga, debemos de embalar conforme esos manuales. Así que aquí la experiencia se va a un lado y nos vamos a ceñir a un manual que más adelante vamos a conocer. Bien, los señores del depósito temporal aduanero saben de todo esto. Si reciben tu carga y no está embalada según el manual, la van a rechazar. Y vamos a suponer que al del almacén aduanero se le pasa y te la acepta. Todavía queda el check del despachador de vuelo que está en rampa. Así que en la puerta del avión puede quedar abajo tu mercancía por no estar embalada según reclamentación internacional. Recuerden que empezamos la charla eligiendo que la mercancía debe llegar siempre bien y siempre debe llegar a tiempo. No esperemos tener un rechazo del vuelo o del zarpe de la nave que nos generen retrasos por no entender que la mercancía peligrosa se embala conforme las regulaciones internacionales. Entonces, hasta este minuto podemos nosotros llegar a la conclusión de que una mercancía peligrosa es aquella que por su naturaleza, por sus características principales, puede ser inflamable, puede ser corrosiva, puede ser contaminante, puede ser nociva en general. Y que representa un riesgo para la seguridad del vuelo o la navegación marítima, representa un riesgo para la salud de las personas, para los equipos que forman todo el medio de transporte y para el medio ambiente en general. Entonces, la gran preocupación de los organismos internacionales de transporte como el IATA para el aéreo y el IMO para marítimo, la gran preocupación es que puedan convivir sin tragedias el tránsito de mercancía peligrosa y las personas que laboran para poder trasladar esa mercancía peligrosa. Que puedan vivir en armonía el tránsito de la mercancía peligrosa y las personas que lo operan y que no se ponga en riesgo la vida y no se dañe el medio ambiente. Yo los invito, de repente el fin de semana que estén más tranquilitos, a que vean en YouTube el caso ValueJet. ¿Ok? ValueJet con V, ValueJet, Jet con J, ¿no? Y te detrás al final. ValueJet. ¿Qué sucedió? ValueJet era, y ahorita les voy a decir por qué estoy diciendo era, ValueJet era una aerolínea norteamericana de pasajeros y carga. En el año 1994, la aerolínea ValueJet pierde definitivamente su licencia para operar. ¿Por qué razón? Llega un despacho a la aerolínea ValueJet y el despacho se declara como balones de oxígeno vacíos. Y el personal de la aerolínea que debe hacer el control y la verificación confirmó que eran balones vacíos. Y los colocó en la bodega del avión al costado de unos neumáticos. Solo minutos después que se alzó el vuelo, se estrelló en los pantanos de Everglades, en Florida. Y ningún miembro de la tripulación de los pasajeros quedó con vida, lamentablemente. ¿Qué había pasado? Los balones de oxígeno no estaban vacíos. Tenían cierta cantidad de oxígeno y no tenían tapa ni contratapa, solo estaban tapados con unas cintas. Entonces el vuelo, al agarrar altura y obtener presión, sale disparado el oxígeno. El oxígeno cuando está comprimido y luego sale disparado, lo que causa es combustión. Habían neumáticos al costado, se incendió la bodega del avión y lo que le escondía. El gobierno de los Estados Unidos le canceló de por vida la licencia a esta aerolínea y varias personas fueron a la cárcel. Les pongo este ejemplo, no muy grato de contar, porque eso es lo que puede ocurrir cuando nosotros no manipulamos bien una mercancía peligrosa. O sea, a veces andamos muy preocupados en el despacho logístico para que aduana no nos multe, para no perder la reserva de vuelo o de nave, pero cuando manipulamos mercancía peligrosa hay algo mucho más preciado en juego, que es la seguridad de las personas. Así que es muy importante entender esto. Por eso es que hay tanta regulación, tanto a nivel Perú como a nivel internacional, que vamos a empezar a conocer. A nivel internacional, la autoridad máxima es OASI. ¿Ok? OASI es la autoridad máxima. OASI es la Organización de Aeronáutica Civil Internacional. Es un organismo creado por ONU. De repente por ahí ustedes no han oído como ICAO, que es sus siglas en inglés. ¿Ok? Entonces, esta es la autoridad máxima creada por la ONU para helar por el bien llevar de la aviación, tanto de personas como de carga. Y en paralelo existe una organización privada que tiene su sede central en Suiza, pero oficinas en todo el mundo, que es IATA, la Asociación de Transporte Internacional, International Air Transport Association, IATA, IATA. Que seguramente ustedes lo han visto cuando han ido al aeropuerto, cuando han ido a una agencia de viaje, porque IATA es un organismo privado que vela también por el bien llevar del pasajero y de la carga. Y como IATA tiene tan buena llegada con las aerolíneas y tan buena llegada con los operadores relacionados a la carga internacional, ICAO, la entidad creada por la ONU, lo ha tomado como un brazo de apoyo. Entonces podemos decir en la práctica que las regulaciones internacionales son de ICAO, con el gran, gran apoyo de IATA, las regulaciones internacionales de lo que se debe hacer y no se debe hacer en un embalaje de mercancía peligrosa, para poder preservar el bien llevar de la logística. Un poquito de historia brevemente. OASI se funda el 7 de diciembre del año 44, a poco tiempito de terminar la Segunda Guerra Mundial, y es un organismo especializado de la ONU, que tiene un convenio mundial de aviación civil para el transporte sin riesgo de mercancía. O sea, siempre estuvo esa preocupación. Y se funda OASI, permítame retroceder, el año 44, ya cuando la carga aérea tenía 43 años de vida. La primera carga aérea se ve en Alemania en noviembre 7 de 1901. Miren, solo 40 años después ya se empieza a agrimiar. IATA es una entidad que se crea al año siguiente nomás de la creación del ICAO, por eso pues trabajan muy bien de la mano, año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y actualmente pues tenemos en el mundo 290 aerolíneos, miembros de IATA, 400 socios estratégicos de IATA, y más de 100.000 operadores logísticos en el mundo, afiliados a IATA, entre agentes de carga internacional, y empresas de Curia. Este es todo el soporte internacional que tenemos. Pero como obviamente los operadores en Perú deben obedecer a leyes de Perú, entonces el Estado como ente regulador a través del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, regula todo el tema de mercancía peligrosa. La máxima autoridad para la fiscalización de la mercancía peligrosa es el MTC. Sin embargo, como el MTC es un ministerio que se encarga del transporte nacional, internacional, de las diferentes vías, además de todo el tema de telecomunicaciones, entonces no será más. ¿Y qué hace el MTC? Le delega, le delega a través de la ley 27261 y reglamento, le delega a una organización, a un organismo que pertenece al MTC, le delega esta capacidad de fiscalizar. ¿Y a quién se lo delega? A la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, los operadores logísticos peruanos que transmiten, que transfieren, que transportan mercancías peligrosas al exterior, se entienden en el tema de regulación con la DGAC. Entendiendo que el MTC es el ente superior, pero la DGAC es el brazo operativo. Y obviamente, todo lo que regula la DGAC es lo mismo que regula IATA y OASI. porque no puede haber discursos diferentes. Entonces, OASI y IATA duermen tranquilos porque saben que en Perú hay una entidad del Estado peruano que defiende los intereses de la seguridad de la operación. Y obviamente, esto se remera en los diferentes países del mundo. ¿Cómo regula la DGAC? La DGAC regula a través de una normativa que conocemos como los RAP. ¿Ok? Como los RAP, Regulaciones Aeronáuticas del Perú. Y los RAP que están ligados al manejo de la mercancía peligrosa son el RAP 110 que habla de todo el tema de clasificación de mercancías peligrosas, el RAP 111 que es el que certifica que una empresa pueda operar mercancía peligrosa, el RAP 111 109 que es el que acredita a un operador a poder manipular mercancía peligrosa y el RAP 110.45 que me parece muy importante que es una regulación que exige atención, exige que el personal que elabora en una agencia de carga, en una agencia courier, en un operador logístico esté capacitado en el envío de mercancías peligrosas que tenga el curso de mercancía peligrosa que es un curso bastante, bastante intensivo de una duración de cinco días seguidos, ocho, nueve horas de clases y un fin de semana de examen, ¿no? y un curso que se debe renovar cada dos años. Entonces, la DGAC no solamente fiscaliza, sino que también crea los mecanismos para que los trabajadores de los operadores logísticos puedan capacitarse. ¿Ok? Entonces, si de repente tú que estás dentro de la audiencia hoy estás trabajando en un operador logístico, es muy probable que en algún momento te toque la oportunidad de llevar tu capacitación, tu curso de mercancía peligrosa que dicho sea del paso, ojo, debe ser solo en entidades acreditadas por la DGAC y por el yata para tal fin. Porque si no, ese cartón, vamos a llamarlo así, que te van a dar, no va a ser válido para la DGAC. Vamos a aprender en esta parte de la ponencia algunos definiciones técnicas que están en el RAP, en los RAP, en las regulaciones aeronáuticas. Uno de ellos es agente acreditado. Y nos dice que el agente acreditado es un agente de carga, un concesionario postal, o cualquier otra entidad que mantiene relaciones comerciales con un explotador aéreo. Ok, entonces, para entenderlo mejor, le vamos a llamar agente acreditado a aquel operador logístico, atención, aquel operador logístico que tiene una relación comercial directa con una aerolínea, que es el explotador aéreo. Ok, eso es un agente acreditado, el que tiene una relación comercial directa con la aerolínea. en la práctica, los agentes acreditados son, uno, las empresas de servicio courier, que se les conoce también como las empresas de envío de entrega rápida, ¿verdad? dos, las empresas de servicio postal, que solamente hay una aquí, que es Serpos, los agentes de carga internacional, que son los intermediarios con aerolínea teleexportador, y los almacenes aduaneros, porque son los que resectan la mercancía previo al embarque. Entonces, Serpos, couriers, agentes de carga y almacenes aduaneros aéreos, son los agentes acreditados, y por tanto tienen que tener capacitación en el curso de mercancía peligrosa, y tienen que tener capacitaciones en todo el tema del manejo de este tipo de mercantilas. Seguimos viendo otras definiciones. ¿A qué le llamamos bulto en la logística? Es el embalaje final, ¿no? Cuando la mercancía ya ha sido embalada, ya está lista para ser despachada, a eso es lo que le vamos a llamar un bulto, ¿ok? Va a ser importante entender esto, porque de repente, si tú no embalas conforme las regulaciones te notificarán y te dirán bulto rechazado, o sea, que han rechazado la forma como es embalado el producto, ¿no? O de repente el manual te dice, puedes manejar esta mercancía peligrosa, pero solo en cinco bultos, entonces, si tienes ocho cajas, tienes que reconvertirlas a cinco, ¿me dejo entender? Ese es el concepto de bulto, ¿no? Y el concepto de embalaje es todos los materiales que nos van a ayudar a formar el bulto. Así como existe la clasificación arancelaria, por ejemplo, en el tema aduanero, existe en el tema de transporte internacional también una clasificación de mercancías peligrosas. Esta clasificación la hizo la ONU, ¿ok? Recuerda que la ONU es la que creó al OASI, ¿no? Entonces, en realidad, desde la ONU, desde la Organización de Naciones Unidas, es que viene la preocupación por hacer la normativa de todo el tema de mercancía peligrosa. ¿cuántas clases de mercancía peligrosa tenemos? Tenemos nueve clases de mercancía peligrosa, las cuales se van a identificar a través de las etiquetas que vemos en pantalla. ¿ok? Y ojo, las etiquetas que vemos en pantalla son normativa, tienen una normativa, son normadas también. La etiqueta que tú ves debe tener 10 por 10, no más, no menos, 10 por 10, eso está normado, ¿ah? tiene que ser autoadhesivo, digo esto porque he visto casos donde hay gente que ha impreso a color en un jabón la etiqueta y la ha pegado con goma, suena medio gracioso, pero es la verdad, debe ser autoadhesivo, 10 por 10, y su forma debe ser de un cuadrado con el vértice en forma de rombo, como estamos apreciando. Si el almacén aduanero, que es el primero que recepta el bulto, ya vamos hablando en tecnicismo, el almacén aduanero, que es el primero que recepta el bulto por parte del exportador o de la gente acreditado, si el almacén aduanero ve que las etiquetas no son autoadhesivas, va a rechazar el bulto y no vas a poder embarcar. Si ven que las etiquetas son de ocho por ocho, va a rechazar el bulto y no vas a poder embarcar. Si las etiquetas están pegadas de forma de cuadrado y no de rombo, también lo va a rechazar. Entonces, ya desde el tipo de material de la etiqueta que va identificando la mercancía peligrosa, hay normativa que debemos entender. Decíamos que la mercancía peligrosa tiene nueve clases. En clase uno vamos a encontrar todo lo que son explosivos y estos explosivos también se van a dividir en subclases de 1.1 a 1.6. Encontramos aquí, por ejemplo, la dinamita, la nitroglicerina, ¿no? Estos son despachos muy usados, por ejemplo, por fuerzas armadas. El clase uno tiene una característica muy interesante. No pueden transportarse por la vía aérea, solo pueden transportarse por mar. Una característica muy importante. No se identifica con esta etiqueta de color naranja, ¿no? luego tenemos el clase 2 y clase 2 está dedicado a los gases y a la vez este clase 2 tiene tres subclases. La etiqueta roja para el gas inflamable, por ejemplo, un aerosol. La etiqueta verde para gases no inflamables, por ejemplo, un gas de nitrógeno, y el gas que no es inflamable, pero sí es tóxico, como por ejemplo podría ser el gas pimienta, ¿no? Todos son clase 2, pero como puedes ver en las imágenes, tienen diferentes íconos y diferente presentación de la etiqueta. Entonces, el clase 2 está dedicado a los gases inflamables, no inflamables y tóxicos. El clase 3 está dedicado para los líquidos inflamables, ya no gases, sino ahora los líquidos inflamables. Entre los más famosos, la gasolina, el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y tienen esta etiqueta característica. Clase 4, que tiene tres subclases, va por el lado de las materias sólidas, de los sólidos, ¿no? Clase 2 gases, 3 líquidos, clase 4 sólidos, ¿no? 4.1 sólidos inflamables. 4.2 sólidos que pueden experimentar inflamación espontánea, o sea, que no tienen que ser provocados por nada y pueden explotar. Y también 4.3 aquellos que se inflaman al contacto con el agua. Luego tenemos los clases 5, que son las materias comburentes, ahí pueden ver las etiquetas, los peróxidos orgánicos, el más famoso, el agua oxigenada. Luego, el clase 6, materias tóxicas, aquí, por ejemplo, podemos encontrar los venenos, podemos encontrar los ácidos para limpieza, clase 6.2 materias infecciosas, esto lo encontramos mucho en hospitales y en clínicas, clase 7, el más nocivo probablemente de todos, que es el material radioactivo, porque la radiación produce cáncer. Entonces, este es el más complejo de todos, de todos los las mercancías, el clase 7, porque se tiene que hacer todo un estudio de cálculo de baquerelios para saber a qué distancia puede estar un bulto radioactivo de otro, o un bulto radioactivo de otro que no lo es, o un bulto radioactivo que tan lejos debe estar de una persona. Y eso va a estar, digamos, ligado a unos cálculos en física de los bequerelios, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, cuando tú viajas en avión, donde tú pones tus pies, abajo de donde tú pones tus pies, está la modega del avión. Imagínate que abajo tú llega una carga radioactiva, hay todo un equilibrio y un cálculo para ello. Luego tenemos el clase 8, que es material corrosivo, ¿no? Al contacto con las manos puede irritar la lejía, por ejemplo, el ácido muriático. Y finalmente tenemos un clase 9 llamado misceláneo, ¿no? O lo que, por ejemplo, en el arancel de aduanas conocemos como los demás, ¿no? Si cabe la comparación. El misceláneo es todo producto que no cansa en las clasificaciones del 1 al 8. por ejemplo, el hielo seco. El hielo seco que acompaña mucho los productos cárnicos que deben ir congelados, el hielo seco es considerado mercancía peligrosa, porque despide gases de nitrógeno que son sofocantes y porque al contacto sin guantes, por ejemplo, también te pueden quemar. Por ejemplo, si estoy sacando un motor como exportación temporal, también es un clase 9 porque tiene a vez estos de combustible o aceite. O por ejemplo, si estoy trasladando productos con baterías, también van en el clase 9. ¿Ok? Aquí tienen entonces las 9 clases de mercancías peligrosas según la Organización de las Naciones Unidas. Pero, para que nosotros podamos hacer buen uso del manual y de las regulaciones adicional, identificar la clase del 1 al 9 de la mercancía, adicional a ello, tenemos que también identificar dos datos más del producto. Uno de esos datos es el UN Number o Número de las Naciones Unidas, UN por United Nations, UN Number, que es un código de cuatro dígitos. Y se llama UN Number porque la ONU fue quien los clasificó de esa manera. Y además, tenemos que identificar el grupo de embalaje, que puede ser de riesgo 1, 2, 3, en romano. Por lo tanto, nosotros, para identificar una mercancía peligrosa y embalarla conforme las regulaciones y hacer un despacho muy prolijo, debemos identificar la mercancía con la clase pero no 9, el número UN Number y el grupo de embalaje. ¿Dónde encontramos toda esta data? ¿Dónde encontramos estos datos para identificar la mercancía? Lo vamos a encontrar en un documento técnico muy importante para la operativa de la mercancía peligrosa y ese documento se llama el MSDS MSDS por sus siglas en inglés Material Safety Data Sheet conocido en el español como hoja de seguridad. Todo producto peligroso o no peligroso debe tener una hoja de seguridad porque la hoja de seguridad me va a ayudar a mí a firmar o descartar que el producto sea peligroso. Por ejemplo, aquí estamos apreciando la hoja de seguridad para un producto X, ¿no? que sería el diésel combustible diésel. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Combustible diésel. Y nosotros como logísticos debemos de ir directamente a la sección 14 de la hoja de seguridad. La hoja de seguridad tiene muchas secciones, pero lo que nos interesa a nosotros como operadores de la carga es la sección 14. ¿Y por qué nos interesa la sección 14? Porque en la sección 14 se encuentran estos datos que necesitamos. El UN que es el 1202 para este caso. La clase que es clase 3, claro, porque es un combustible y es líquido inflamable. Y el riesgo de embalaje que en este caso es riesgo 3 romano. Adicional a ello debemos de acompañar el despacho con una hoja de declaración del exportador, ¿no? Que ahora ya se está aceptando en digital por el tema de la pandemia. Este es el manual del IATA. En este manual es que vamos a buscar estos datos que están aquí. El UN, la clase de riesgo de embalaje. En el manual de IATA. Este manual se actualiza año tras año porque el comercio cambia, el mundo cambia. Y ese es el manual que nos dice cómo identificar la mercancía y cómo evaluarla y qué documentación vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un extracto de un, de la hoja del libro donde se identifica la mercancía, ¿no? Por ejemplo, tenemos gasolina. el número UN de la gasolina es el 1203, pertenece a la clase 3, líquidos inflamables, tiene riesgo de embalaje 2, y luego tiene una serie de códigos que están relacionados con el embalaje. cuando nosotros transportamos mercancía peligrosa en cantidades muy pequeñitas, podemos estar dentro de una figura que se llama las cantidades exceptuadas y que tienen este etiquetado, un cuadrado con una letra en encerrada en un círculo, ¿no? ¿Qué son cantidades exceptuadas? Es aquella mercancía peligrosa que por tener tan poquita cantidad no representa riesgo. Por ejemplo, la gasolina en cantidades exceptuadas EQ, cantidades exceptuadas, es el código E2. ¿Qué significa que la gasolina sea el código E2 en cantidades exceptuadas? significa que si yo transporto gasolina en un embalaje interior de 30 mililitros, dentro de un embalaje exterior de 500 mililitros, no necesito someterme a las regulaciones de mercancía peligrosa, porque es cantidad exceptuada. Entonces, yo podría el combustible trasladarlo como cantidad exceptuada etiquetándolo con esta etiqueta y no sometiéndome a la regulación siempre y cuando código E2 sean, por ejemplo, vamos a ver, serían aproximadamente unos 16 envases interiores que yo podría tener, porque envases interiores de 30 mililitros cada uno en sumatoria máximo 500 miligramos, entonces 16 envases de 30 mililitros serían casi 500 mililitros. Entonces, yo podría en estas cantidades muy chiquitas trasladar líquido inflamable sin estar regulado porque estoy en la cantidad exceptuada. Y si no estoy en la cantidad exceptuada voy a necesitar transportar esa mercancía en embalajes reglamentarios, correcto, en embalajes reglamentarios. Vamos a regresar al extracto del libro. ¿No? Por ejemplo, el combustible, la gasolina, yo tendría que ir a la instrucción de embalaje, fíjate aquí, instrucción de embalaje 364 para ver qué código de embalaje necesito, ¿no? Y los embalajes reglamentarios son aquellos que tienen toda una codificación y tienen este sello de las Naciones Unidas. Y además tienen un certificado aprobado por la ONU. Cuidado con esto. Si ustedes van a comprar embalajes reglamentarios de mercancías peligrosas como los que estamos viendo en pantalla, ese proveedor que les vende los embalajes debe vendérselos con el certificado de las Naciones Unidas. pero también hay un digamos un híbrido entre la cantidad limitada y el embalaje reglamentario y ese híbrido se llama cantidades limitadas y qué significa cantidades limitadas que yo puedo transportar mercancía peligrosa en embalaje no reglamentario pero con ciertos límites. Cuando tú veas una carga peligrosa con la etiqueta de Y quiere decir que está viajando con embalajes no reglamentarios pero con cantidades limitadas. Por ejemplo la instrucción de embalaje Y344 me dice que yo puedo transportar combustible en cantidades limitadas siempre y cuando el bulto interior sea de medio litro y el bulto exterior de 5 litros o sea que sólo puedo poner 10 bultos interiores en el bulto exterior porque 0.5 por 10 me da 5 y aquí está la lista de los materiales que puedo utilizar para el embalaje exterior madera para el interior plástico por ejemplo entonces haciendo un poquito el ejercicio para transportar 5 litros de combustible tengo que conseguirme 10 botellas de medio litro y meterlas en esta caja y este bulto ya estaría listo para poder trasladar mercancía peligrosa conforme la organización si por ejemplo quiero transportar 12.75 litros dos cajas con 10 botellas ahí tengo 10 litros y una tercera caja sólo con 6 botellas para completar los 2.75 ahora las botellas interiores no necesariamente tienen que ser de medio litro pueden ser de un litro pero llenas hasta la mitad cuando hablamos de medio litro por cada embalaje interior medio litro de capacidad la botella puede ser un poco más grande y cuando ya está el bulto preparado hay que identificarlo remitente consignatario peso neto peso bruto dimensiones de la caja número de cajas y las etiquetas ya características que hemos visto de las clases 1 al 9 el exportador se va a apoyar mucho mucho de la gente de carga para este fin porque recuerden que la gente de carga sea mercancía peligrosa o no es el agente de carga intermediario entre el exportador y de la línea así que el agente de carga es quien de primera mano tiene que brindarle toda la asesoría al exportador para poder embarcar a veces se va a poder embarcar la carga peligrosa en vuelo de pasajeros a veces en vuelo de carga solamente eso también va a depender del manual el manual te va a decir esta mercancía puede ir con pasajeros y con vuelo carguero o solo con carguero entendiendo que el vuelo de pasajero es el vuelo que traslada personas y adicionalmente carga y un vuelo carguero es el vuelo que no tiene pasajeros solo tripulantes y maneja exclusivamente carga por ejemplo si ustedes ven la etiqueta como la que estamos viendo aquí cargo aircraft only significa que esa mercancía peligrosa no puede volar en vuelo pasajero solo en vuelo carguero muy muy bien un poquito el circuito de la exportación de la mercancía peligrosa es así no el agente de carga recoge la carga así que el agente de carga es el primero que revisa que todo esté embalado conforme al reglamento una vez que se hace la declaración aduanera ya se puede ingresar la carga al almacén aduanero el almacén aduanero es el segundo filtro el segundo que va a revisar si efectivamente está embalado conforme las regulaciones que acabamos de estudiar y el último filtro es ya el despachador de vuelo de la aerolínea cuando la carga va a subir al avión entonces filtro uno el agente de carga aquí en el recojo de la carga y el local del exportador filtro dos el almacén aduanero al recepcionar la carga en el almacén filtro tres el despachador de vuelo en rampa ok la reglamentación dice que si el despachador de vuelo detecta irregularidades debe de reportar a la DGAC diciendo es negligente el almacén y es negligente el agente de carga cuidado o si de repente el almacén aduanero detecta la negligencia lo tiene que reportar a la DGAC y decir es negligente el agente de carga y estamos sujetos a sanciones por mala manipulación de carga las regulaciones aeronáuticas peruanas las RAP no pueden cerrar empresas no pueden cancelar licencias pero si pueden poner multas hasta de 50 UIT así que de una manera indirecta te están quebrando ¿no? esa es la sanción máxima 50 UIT y como son infracciones administrativas no se puede fraccionar así que es muy delicado este tema pero a la vez es muy delicado muy especializado y bien remunerado también muy bien y como funciona todo esto en el tema marítimo bueno en el tema marítimo ya no es el YATA es el IMO la Organización Marítima Internacional y en este caso la Organización Marítima Internacional trabaja de la mano con la Capitanía de Puerto ¿no? una diferencia bastante marcada entre la mercancía peligrosa aérea y marítima es que la marítima es la marina a través de la DICAPI de la Dirección de Capitanía de Puerto quienes iban a proceder a revisar los embalajes ¿no? la Fuerza Aérea por ejemplo no entra en la logística de mercancía peligrosa aérea pero la marina si revisa los embalajes en los embarques marítimos ¿no? y así como tenemos el manual YATA para el aéreo tenemos el manual IBO para el marítimo ¿no? primero hay que sacar un permiso en la DICAPI luego el personal de DICAPI un técnico de la marina va a revisar los embalajes en el local del exportador y la DICAPI emite un documento válido por un año recién ahí puedes hacer tu proceso de ingreso de carga y de exportación ¿no? un poquito más regulado por el Estado pero por ejemplo si la DICAPI te da un permiso por un año mientras sigas exportando el mismo producto ya no hay inspecciones en cambio las inspecciones de carga peligrosa en el aéreo es por cada despacho muy bien llegamos a las conclusiones y les agradezco mucho haberme acompañado hasta esta instancia conclusión número uno como ya hemos visto en varios ejemplos muchas mercancías peligrosas son usuales en la compra venta internacional ¿verdad? hemos hablado por ejemplo del combustible de los alcoholes etcétera hay que estar muy bien capacitados porque la DGAC a través de los RAPI nos puede sancionar con multas por mala entrega de mercancías peligrosas malos embalajes o declarar una mercancía peligrosa como general que técnicamente se llama carga oculta ¿no? en líneas generales nos van a sancionar si no hacemos la logística conforme a la regulación por eso es que también el personal del operador tiene que estar capacitado recuerda a la hora de presupuestar que los frentes de mercancía peligrosa son más altos recuerda siempre pedir a tu cliente la hoja de seguridad para saber cómo se debe embalar la mercancía como los ejercicios que hemos hecho recuerda que la hoja de seguridad pueda afirmar o descartar que una mercancía es peligrosa porque si hay dudas de que es peligroso o no y en la hoja de seguridad dice que no lo es ya vamos despejando dudas ¿no? y creo lo más importante de todo para los exportadores que tienen la necesidad de transportar mercancía peligrosa es contar con operadores experimentados en el tema ¿no? como en toda profesión o oficio siempre hay una especialización en algún tema entonces yo recomiendo que si tú de repente trabajas con un operador con cargas generales y te llegó el momento de hacer una peligrosa y tu operador regular no tiene la experiencia tienes que conseguir un proveedor experimentado es muy importante la experiencia del operador en este tipo de mercancías muy bien hemos llegado al final de la ponencia muchísimas gracias y vamos a entrar ahora a nuestro bloque de preguntas y respuestas ¿ok? amigos de PROMPERÚ adelante con la moderación de las preguntas muchas gracias tengo aquí algunas preguntas en el chat no sé si tú pudiste ver algunas pero acá tengo una de Frank Yamil que nos consulta si la harina de pescado es una mercancía peligrosa sí correcto es considerado una mercancía peligrosa y tiene que manejarse por las regulaciones que hemos conversado muchas gracias por la respuesta Frank tenemos otra consulta de parte también de Oscar Trujillo nos dice la sanción por no embalar bien las mercancías peligrosas tiene un rango tiene una escala de acuerdo a cómo y cómo se clasifica claro hay una tabla de infracciones y sanciones dentro de las regulaciones aeronáuticas de la DGAC y ahí están cada evento y cuántas suites de infracción se tienen que pagar por cada una de ellas ¿no? y esto los operadores logísticos lo tienen que tener bastante claro sí como cualquier acción operativa y como bien nos dices hay una tabla y hay un rango según el evento ¿no? gracias Oscar por la pregunta muchas gracias Raúl continuamos con otra consulta tenemos de Giovanna Canora ¿qué aerolíneas están autorizadas para transportar mercancía peligrosa? todas las aerolíneas del mundo tienen las autorizaciones para hacerlo no porque estén obligadas sino que en el estándar del negocio las aerolíneas se dedican al transporte de pasajeros y también de mercancías entonces parte de las regulaciones para poder tener las licencias para operar es estar acreditado para la mercancía peligrosa así que la respuesta es que todas las aerolíneas porque parte de las licencias que necesitan es estar preparados para este tipo de operaciones perfecto muchísimas gracias continuamos con otra pregunta que tenemos ¿hay un límite de mercancía peligrosa para transportar mediante el transporte marítimo y aéreo? esta consulta nos la hace también Giovanna a ver mientras el manual permita transportarla no hay un límite total pero si hay límites por bulto ¿no? por ejemplo si el manual te dice que el límite por bulto son 50 kilos y tú quieres trasladar 5 toneladas entonces tienes que hacerlo en 100 bultos aproximadamente ¿verdad? no hay un límite por peso total del embarque pero si por bulto y tendrás que hacer tantos bultos como el manual te lo diga para poder sumar tu total perfecto gracias por esa aclaración Raúl tenemos una última consulta ¿le cae alguna sanción al no embalar una mercancía peligrosa? claro por supuesto porque el mal embalaje de una mercancía peligrosa pone en riesgo la seguridad del transporte y ese mal embalaje tiene una sanción que está en la tabla de sanciones e infracciones que tiene la DGAC para este tipo de incidencias muchas gracias Raúl por esa aclaración sin duda todas las consultas han sido resueltas gracias a los participantes interesados en este tema que nos has brindado esta tarde en una sesión de miércoles del exportador Raúl no sé si deseas concluir esta ponencia con algún mensaje final sí bueno un mensaje de agradecimiento a PROMPERÚ por la invitación un mensaje de agradecimiento a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en esta ponencia gracias por estar siempre con el miércoles del exportador gracias por siempre buscar capacitarse y seguramente Dios lo quiera si nos encontraremos en alguna otra oportunidad Dios los bendiga grandemente y un fuerte abrazo para todos hasta luego muchísimas gracias Raúl por tu participación esta tarde también que a todos les vaya muy bien y muchísimas gracias nos vemos en otra nueva sesión de miércoles del exportador y por favor no se olviden de llenar la encuesta que la tenemos aquí en la parte superior para hacerles llegar la presentación de esta tarde por parte de Raúl Privat director gerente de comercio muchísimas gracias tengan todos muy buenas tardes gracias gracias por ver el video